chat si es verdad o es mentira, me están mintiendo Twitch. Voy a poner a resubir la Liga Pokémon y la captura de los legendarios. Liga Pokémon, exportar, ahí está, y captura de Zapdos, exportar, como capturar, Ravon 2, Mol, Mol, joder, como capturar, Articuno, bueno Articuno exactamente no, pero voy a poner en el título, Articuno, Zapdos, Inmol 3. Iniciar exportación, ahora listo, y ahora vamos directos con el, con este. Vale, episodio número 30, Lugia y Ho, a Leo. Voy a hacer un F5 en mi pantallita de esta, que me informa de cómo va el directo y tal. Qué calor, por Dios. ¡Hala! Vamos al lío. ¡Jo! En teoría no debería haber ningún problema, solo es subir a la... a la torre y ya está, ¿no? Se supone. La torre ojalata es esta, ¿no? ¿Cuántas ultraval... Uh, súper bola de estas tengo. 48, yo creo que me darán, ¿no? ¿Esta es la torre ojalata? Sí, creo que sí. No puedo usar la mierda esta, pero bueno. No aparece en Pokémon, ¿no? Sí, correcto. Vale, eh... Conoce a la chica de Kimono en la... En lo alto de la torre. ¡Oh! ¿En serio? Vale, es una zona cortada. No aparece ni Pokémon, o sea, no está disponible esto. Benchimiche Trail. Vale. Esto en el juego original es una pasada. El ambiente, todo es muy chulo. Vale, y esta es la... la torre ojalata. Que hay que escalarla, si no recuerdo mal. Mira, un Moltres verde. Es como Master Ball. Eso no tiene fruto. Y esto tiene... Gasselis y Rattata. Tengo que tirar de... Super repelente al final. Todas las estatuas de Joke hay. Flipante. Recuerdo en el juego original que había que usar una bici o algo así para poder hacer unos saltitos. Para el nene. Nunca había estado con este equipo Pokémon en... En Canto. En Joto, que diga. Es más, fijaos. El máximo nivel es 56 y tengo mi Yarado y mi Umbron por encima. Muy por encima. Vale. ¿What? ¿Por abajo, en serio? Bueno, por Hull no hay problema. Porque Hull tengo la pluma arcoiris. Así que... Abajo, izquierda... A ver, voy a ir por abajo. ¡Oh! Ah, no. Sí, sí. Puedo cogerlo. Toma. Ultra bola. Bien. PP up. Hostia, por aquí no es. Vaya troleada. O tiene que ser por ahí. Mira, una cuerda buida. Como si estamos de los nervios. Hostia, por aquí tampoco es, entonces. O sí. No, no, no. Es por aquí. Es por arriba. Hostia, porque tengo a Machop. Tendría que haber cogido a... A mi... A mi... Gengar. Se me olvida por completo, tío. Que rabia. Bueno, da igual. Súper repelente. Estoy ya con poco dinero, eh. Y seguramente me haga falta. Joder, la escalera está ahí. Mira, un caramelo raro. Si voy por ahí... Bajo por ahí... Hostia, ahora tengo que dar toda la vuelta por el segundo piso y tal. Hay que ser hijo de puta. Va a poner esto, eh. Pero, hijo de puta, hasta el último minuto. Bueno, al menos dejarte usar la escalera, tío. La escalera. La bicicleta. Que es donde usarlo es cosa de los desarrolladores. Pueden poner que se puede usar aquí sin ningún problema, vaya. Vale. Ahora aquí, ¿no? Y ahora aquí a la derecha. Muy bien. Otro objeto. Ahí hay otro objeto. Vamos a cogerlo, ya que estamos. Pues nada, el viernes intentaremos capturar a Articuno. Ese episodio no lo... No sé si lo resubiré a YouTube. O sí, no sé. Me da igual, en verdad. Puedo resubirlo perfectamente. Un cura total, vale. Y para adentro. Joder, hará... Balsas de transportación. Ratata. No. No, gracias. ¿La piso? Voy a pisarla. Hostia, pero ¿dónde me llevan? Madre mía, qué locura. Qué locura. Hostia, que ahora tengo que estar yo aquí comiéndome la cabeza. ¿Dónde? Madre mía. Bueno, da igual. Voy a volver para atrás porque hay un objeto que puedo coger. Ahí, exactamente ahí. Lo voy a coger, que esto me te transporta aquí. Y para abajo. Creo que voy a seguir al tío ese. Así, de jajas. Mira, un máximo revivir. Me parece una mierda no poder comprar máximo revivir, la verdad. Vale. Oye, un objeto que es chulo. Vale. Vale, 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 vale. Otro objeto. Una HP para arriba. Planta 8. Esto es muy fácil. No creo que hay que pulsar esa. Ah, mira, hay un objeto. Muy bien. Restaura todo. Ay, me he quedado sin mierda de esta. Bueno. Soy muy pesado, ¿lo sabíais? Planta 9. Esto es otra historia ya. Vamos con super repelente. Vale, si me disculpáis un segundito, voy a mutear, ¿vale? Vamos con super repelente. 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 Vale, me han llamado por teléfono, buena música para combatir contra Ho, ok, vamos a empezar con Electribyte y la misma operación de antes, voy a pegarle con puño hielo a ver si lo congelo, eh, tengo la arcoiris, ahora me hacen el baile, a ver si lo capturo, bueno, espérate que capturarlo, que eso es otra, a ver si se puede capturar, que eso lo vemos ahora, no se puede capturar, jo, es un pokémon que no se puede capturar, ¿por qué? Bueno, pues nada, vamos a matar Thunderbolt, juego sagrado, 30, ¿cómo? Es que es nivel 70, ojito, tampoco hay que venirse muy arriba, eh, hostia, he tirado a Umbreon sin querer, bueno, no pasa nada, juego sagrado, tío, yo flipo, eh, sincronía, la mierda, hemos dicho que le he pegado, hostia, por eso te diré que lo de Mewtwo voy a hacerlo juntos si quieres, vale, 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 entiendo, entonces el Lugia tampoco se puede atrapar, ¿no? Tengo un revivir, tío, si tengo algún revivir, nada, máximo revivir, pero máximo revivir, ajo, hasta que me maten, me da igual, venga, si el objetivo es derrotar ajo, ¿no? Vale, muy bien, tengo a Charizard y a Yara 2, voy a rearle con Yara 2, voy a rearle con Yara 2, eh, eh, Aquacola, a ver si no la falla, fuego sagrado, aguanta bien, Aquacola, super efectivo, joder, que poquito le quito, tío, le quito super poco, Vale, muy bien, voy a seguir con Aquacola, fireblast falla y menos mal que lo falla, quemadura, Vamos de nuevo, día soleado, ahora los ataques fuego van a hacer más daño y los ataques agua hacen menos Día soleado de nuevo, Aquacola, ay, que se cae un PS, que se ha quedado un PS, surf, falla, no falla, mierda, bueno, pasa nada, Tengo a dragones de Charizard, esto es un GG, esto es GG Venga, eh, carga a dragón, mismamente, extrasensorial, pues vale, lo que tú digas, toma Hea, listo ¿Qué me han dado? Un apri con un blanco El orbe de Jade Y Joe ha desaparecido Orbe de Jade, ¿para qué es esto? Tablilla, hierba y MT79, ¿qué es? 79, Frostbreead Para Rayquaza, ¿en serio está Rayquaza también como evento? Para poder derrotarlo, que guay Bueno, Suicun, supongo que sí podré atraparlo, ¿no? ¿What? Nosotros necesitamos concentrarnos, concentrarnos ¿Cómo, cómo, qué dice? Nosotros nos vemos a... A Ho de nuevo hoy Pero podéis intentarlo mañana, puedo usar bolo desde aquí Pues sí Vale Vale, el tema de... De la ala plateada La ala plateada, sé que te lo dan en... En Ciudad Plateada Si estás jugando la versión de Hergold Pues te lo dan allí Y allí luego ya puedes pillar el... A Lugia No sé, voy a volar para Ciudad Plateada por si acaso Y voy a cambiar ya al macho, que el pobre Amo tampoco Si Lugia está... Donde tiene que estar Necesito a Horsey y el Torbellino Así que... No puedo ponerlo Para Rayquaza ¿En qué punto aparece de estos sitios a Rayquaza? La verdad que... Lo estoy pensando ahora Y claro, la gente Captura a los Pokémon Tocho, viene aquí y los vende Y los vende por... Yo que sé, a lo mejor un chaval tiene 82.000 Pokégems Así de... De jajas Y los vende a ese precio Un Dragonair aquí A 20.000 Hay chavales que tienen esto, seguro Seguro que tiene ese dinero Ok, pues... A ver cómo consigo la plateada Si es que me hace falta para usar Si es que me hace falta para Lugia Sí, he visto ya el museo Compañero Si tiene Antei He ganado 10 de experiencia No sé muy bien el por qué Pero lo he ganado Ah, es verdad Aquí están haciendo... ¿Cómo se llama? La mierda esta que hacen... Para relajarte Yoga Dave, amigo Nada, ¿no? Creo que necesito la darko... La plateada A ver Estoy mirando ¿Vale? Estoy leyendo Que a lo mejor no necesito la... La mierda esta, ¿eh? Puede que no necesitará la plateada No sé ¿Alguien sabe? Mañana es viernes Mañana podemos capturar un Lapras, ¿eh? Mañana se puede capturar Lapras en el... En el sitio este En la cueva Pues me da que no hace falta, ¿eh? No hace falta... Creo que sí ni que necesitas Pero no sé dónde se consigue Pues he estado viendo un par de vídeos y demás Y no tiene pinta de que necesite el ala Igualmente Voy a probar Que tarda un segundo ¿Dónde estoy? Estoy en canto, ¿verdad? Sí, estoy en canto Rapinch Voy a ir a Ciudad Olivo Y Ciudad Olivo voy a tirar para... Para ir a Remolino La verdad Tengo que cambiar a Macho Por el Horsea Tengo una misión de Arizona Safari Y espero encontrar al puto Clive Porque es que no lo encuentro, tío Mi problema es que no lo encuentro Tengo un guapita, tío Que asco Tengo que haber mundo El... El... El Carchom La verdad Creo que voy a cambiar a Umbreon Por... Por mi Mamos Wine Mamos Wine Por Umbreon Hostia, ¿cuál era el Horsea? Este, ¿no? Sí Es este Eh... Dragonite Mamos Wine Yara 2 Charizard Electrivive Vale, vámonos No sé, tengo que hacer lo de Suicun Pero claro, no voy a hacer lo de Suicun ahora Porque... El título del directo es diferente Y del vídeo Vale, pues... Vámonos Let's do this Uy, aquí no es Tengo que ir a la playa Mira que me la montura No me convence Las Shiny no me molan nada, tío Nada Montura La más chula es la de Arcanine La verdad La de Arcanine La de Ninetales Por aquí no es Es por arriba Poliweer Pijot Rapidash Scrumish Fluffy Tengo a todos Así que... Es que creo que te lo... La Pokéden lo registra Cuando lo abres aquí Eh... Te ha invitado Boss Techno Ah, coño, sí Eres tú, Boss Techno ¡Ole! ¡Hola! Vale Vámonos Vale, bien Empiezo bien Aquí no es Tengo que salir de la piscina Esta Va a empezar Eh... ¿Dónde tengo aquí la mierda esta? Aquí no Abajo Súper repelente Ahí está Vamos al lío Bueno, claro Ahora tengo que mirar también Como se ha llegado hasta aquí Vale, por aquí Bien, bien Muy bien Y en este remolino Nos metemos Vale Venga, anda Atraviesa eso Vale Vale, ¿dónde está la palmera? A ver, la primera Uy ¿En serio necesito? ¡Ay, Dios! Dime que Horsey puede aprender Destello, por favor No puedo aprender Destello, tío ¿En serio? No puedo aprender Destello Necesito un Pokémon Con Destello Ahora Bueno, espérate A lo mejor Si toquetea un poquito Los gráficos No sé Que realmente No sé qué tocar No sé No sé, no sé, no sé, no sé Voy a tener que cambiar Un Dratini Mimamente Un Dratini Por Dragonite A lo mejor No Sí, nuevamente Puedo cambiarlo Por Dratini ¿Esto Olivo? Sí Ciudad Olivo Puedo cambiarlo por él La verdad Pero me parece Una putada, tío En la mierda Ahora del Del destello A ver Venga Ahora Va a ser Un poco antiguo planta Primero que vea Odish Por Dragonite O incluso por Mamoswai Me atrevería a preferir Y ahora Odish Si podemos enseñarle Flash Por esto Hostia Tengo Somnifero Con Odish Podría estar bien Para capturar Los perros Legendarios Hay que tenerlo Eso en cuenta Vale Va fatal ¿Eh? Vale Izquierda Y ahora Hemos gastado Un máximo repelente Un máximo no Un super repelente Pero bueno Que se le va a hacer Vamos a tirar El repelente Y vamos a tratar Donde estábamos En principio Solo seguir recto Esta música De joven Que me gusta Un montón La verdad De todas las bandas Sonoras Prefiero la de joven Un montón Me gusta tela Marinera Vamos a atravesar Esto Ya lo he dicho Antes Ala Ahora supongo Que vemos ¿No? Correcto Muy bien Que maravilla Dale hop Vale Espérate Ahora necesito La guía esta Y en un minutito Deberíamos llegar Vale Vale Por arriba Hostia Que joder Un Krabi Voy a reventar La cabeza Me ha pillado Cabreado Maravilloso Venga Vamos a tirar Otro Super repelente De estos Muy bien Y esto Esmeraldas Esmeraldas De gozas Por lo menos A Pete Pete es colega Pete es amigo Pete ayuda Eh Un objeto Un elixir máximo Está bien Está correcto Esta es la cueva Super repelente Super repelente Ah pero esto es desde arriba Protón Acabo de luchar Vale Muy bien Voy con Thunderbolt Y voy a ir con Lanzallamas Albeid Tribble Perfecto Hostia Acabo de encontrar Con Protón Por toda la cara Arbok Parecen el Team Rock Eh Vale Voy con Thunderbolt Val De nuevo A ti Estoy endiñada Con lanzallamas Ahí está Vale Puño yolo Para ti Y lanzallamas Para ti Charizard es más rápido Y ahora este Le endiña Endiñale Un crítico encima Super efectivo Y crítico Que buena Ah y me he equivocado De botón No da igual Ahora listo Ah vale Que da lucha este Tío Muy bien Voy a Endiñarte Con Thunderbolt Te parece bien Te gusta Si te gusta Yo lo sé Polución Crítico Que hijo de puta Tío Que suerte Con Charizard Voy a pegarle Con Garra Dragón 18 Que poquito Que poquito Quita el Garra Dragón Si no eres Tipo Si no eres Mega Charizard X Danzallamas Anda Doble golpe Envenenamiento Justo Para matarme Justito Para matarme Voy a llegar a 2 Menos mal Y esto es un GG Ahora si que si Hostia que son Ponga Del 61 Es que no he estado pendiente Yo de eso Necesito Consciente Y fallo el Aquacola Tío Lo que me faltaba Lo que me faltaba Aquacola Y Crobat Ya estoy bien niña Con un mordisco Un triturar Un rayo confuso Estoy confuso Y uso el triturar Muy bien Rayo confuso Estoy confuso Venga por favor Usa el triturar Mordisco Estoy amenedrado Chupa vidas Venga 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 Joder Sigo confuso Mordisco Buah Me he quedado un PS Y nada Se hace daño el solo Como un puto Subnormal Venga Esto es un GG Esto debe ser GG Si o si Mordisco Wow Un thunder Cuando tengo thunder Estoy usando carga dragón Soy imbécil A tomar por culo Ahí lo llevas Muy bien Ah mira El ala plateada Te la dan aquí Tío Amigo Así se consigue El ala plateada Hostia Vale Pues ya podemos Invocar a Lugia Que guay Pero ahora no voy a luchar Contra él Estoy en la B Fíjate Hay un objeto Ahí arriba Por aquí No hemos ido He hecho un vistazo He pillado Los objetos Que pueda Carburante Otro objeto Ahí Como me tiras La cuerda Buida Me da igual Un cura total Muy bien Hostia Si tengo un Shimencho Puedo usar Ambos Pokémon No tengo un Shimencho Por casualidad No capture uno Porque Shimencho Es un Pokémon Que me gusta mucho No No tengo un Shimencho Hostia Pues Shimencho Me vendría de puta madre Ahora Tentacool Tampoco Creo Tampoco No No lo tengo Joder Pues nada A volar de nuevo Para atrás Que guay tío Tengo la plateada Ya puedo invocar a Lugia El de este está aquí ¿No? Si Cuanto llevo 33 minutos de vídeo Ahora mientras volvemos Llegamos Unos 45 minutos Aproximadamente Tiempo Tiempo más que perfecto Para Para hacer las dos cosas Tanto Lugia Como Ho Estupendo Voy a echar un vistazo A ver si por casualidad Hay un Pokémon Tipo Torbellino Torbellino No puede Que lástima Tienes un poco Un tipo Agua Agua planta Agua veneno A ver Y Hoppy Por algún casual Hoppy no puede Prender Este directamente Snubull ya ni hablamos Distribble tampoco No puedo creer Que me ha capturado Un puto Chimencho No O si Chimencho Ahora no sé El nombre tío Si Chimencho Me ha capturado Uno Que poca vergüenza Tengo A ver la organización Por todas partes En verdad Chincho Que diga No Chimencho Chimencho Es el psíquico Vale Pues nada Sacamos a Horsea Y a Bueno Hoppy Hoppy Puedo aprender Destello Así que Flash Hoppy Vámonos Y pues Lugia No se podrá capturar Igual que Ho Así que Any problem Bro Y me sobran Rebelentes Todavía Que bien Pues que Ahora no se está Acabando la serie Porque Pues porque Porque No tengo ya Ya no hay Hay pocas cosas Más que hacer Ya es capturar Todos los Pokémon Que puedas Y los mejores Y todo el rollo Pero ya realmente Queda poco 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 Por hacer Me gustaría Completar La Pokédex Los 150 Hay un primero Pokémon Por lo menos Por lo menos Pero Tío Se ve que no Se ve que no No es plan No quieren Porque Mew Eso es otra Mew ¿Dónde cojones Puedes capturar Mew? Vale Podemos ir Por arriba Voy a tirar Esto otra vez ¿Dónde está? Aquí Otro más adelante Es Kuchplil O Kuchfil O como te llames Cojones Hostia ¿Por dónde era ahora? Izquierda Abajo Izquierda Nos quedamos por aquí Deberíamos interactuar Con aquellos Estos que te venden Las cosas Que debería comprar Unas cuantas La verdad Lo que lo pienso Hiper poción Voy a comprar Todas 10 Tengo 70.000 Estoy en la B No tengo nada De dinero Bueno Pero ya tenemos El ara plateada Bajamos Lo sabía No me he movido Y digo Me va a saltar Algún Pokémon Porque lo sé Porque lo sé Porque soy vidente Porque tengo dos dientes Toma ya Chistaco de los malos Hay un objeto ¿Qué por qué un tipo de agua Puedes pillar aquí? Kingler Krabby Sidras No está mal No está nada mal Y la cueva Cascada Vamos adentro Vale Para llamar a Lugia Necesitas La Tidalbel Hostia La Tidalbel No tengo la Tidalbel No tengo la Clearbel La campana oleaje Tío ¿Dónde cojones Consigo la campana oleaje Aquí? Me han dado La pluma La pluma El ala plateada Que me la han dado Aquí Arriba Así que supongo Que la campana No puede estar muy lejos ¿No? Vale Pero aquí no se puede No se puede hacer Nada más A lo mejor Los del Team Rocket Que he visto antes ahí Porque son NPCs Al fin y al cabo Voy a tirar otra vez La mierda esta Súper repelente Oh tío ¿Este sabe algo? Calvin Mi amigo está en la cueva Hicker Hops Hostia Pues mira A lo mejor Ahí Encontrando al Hicker Hops Este de los cojones Me da la Campana oleaje Y eso Me permite pues Pelear contra Lugia El guardián De los mares Lugia Es un objeto Hicker Hops Es ese Es ese Es ese tío Una guardabuida Muy bien Eres tú No se Me ha pedido pelear Pues yo peleo No pasa nada Hostia Mala la cosa Vamos con Yara 2 Ay que bonito Que bonita la puta cueva Tío Bulldozer No me afecta Acuacola Acuacola Unix Acuacola Ay he fallado Ah no No si Pero que tiene Tiene Ah no Nunca me sale En movimiento Esta mierda Esta tío Robustez Hostia Esto es un peso Pesado Charizard Vale Me toca a mi Lanza llamas Investiga el Orbe cristal En las En las islas Remolinos Elige un Pokémon Que te ayude ¿A qué? ¿Que necesito? ¿Electriby A lo mejor? ¿Electriby No puede ayudarte? Usa un Pokémon Con el que De un cierto tipo Para abrir el cristal ¿Tipo fuego? Ah pues si Mira Campano oleaje Ahí está Campano oleaje Ya tenemos las dos cosas Tengo la plateada Y la campana oleaje Podemos Vamos a salir Porque ahora Tendría que hacer El saltito este Y no puedo Bueno espérate Si quiero echar un vistazo A esto de aquí arriba No sé por qué Charizard Ha sido el El Pokémon indicado A lo mejor es porque Tiene que ser tu Pokémon inicial O algo así Investigador Tal Derrotas 20 Pokémon aquí ¿Qué me estás contando Primo? Pues vale Vamos a derrotarlos Lo que voy a tirar Es la cuerda Porque salgo a la entrada De la cueva Que yo he entrado Ahí está Esta Y como la mayoría Son Pokémon de tipo Agua Y Volador Pues Voy a poder hacerlo Thunderbolt Bueno espérate No debería Ser tan rápido Porque Ya la Dos Lugia Tengo que derrotarlo Y es tipo Agua Volador No Agua psíquico La gente se cree Que es tipo Volador Espérate Derrota Captura Pokémon Estamos en las Islas Remolinos La planta Número 1 Y esto no cuenta Bueno claro Si esto es la planta 2 No Planta 1 Aquí si Este Sótano 1 Aquí si que se puede Pues nada Acabamos de conseguir La campana Aleaje La Ala plateada Así que Nada Vamos a ir A derrotar A Lugia Ridículo La misión esta La verdad La voy a hacer Porque me va a dar Experiencia No por otra cosa Porque tengo Ether Si le puedo Meter un Ether Antes de pelear Con Lugia Muy bien Hostia Aquí me va a decir A mi que Con la tontuna Con la tontuna Del De buscar Al tío ese De la hoguera Me iba a conseguir La campana Aleaje Lo he pensado Y lo he dicho Y lo habéis visto Y habéis estado Todos presentes Pero es que ha sido Ridículo La verdad Voy a intentar Derrotarlos a todos Que es un segundito Mira un Thunder Punch A lo mejor también los mato Si los mato Perfecto Venga me faltan Ya poquito 15 ¿Soy yo o me he quedado En 15? Espero que no 18 Vale Me falta Me falta 1 Ya está ¿No? Si lo he hecho Bueno Bueno En 15 No tengo ni que ir Me dan la experiencia Directamente aquí Maravilloso Vale Aquí está Hicker Hops Voy a usarla Por última Avellal Repelente Y vamos a derrotar A Lugia ¿Cómo voy de movimientos? 38 Voy bien Yo creo que me lo hago Es un nivel Es un nivel 70 No hay que olvidarlo Pero bueno Aquí es ¿No? Si Creo que combate Ahora Si Pelea Yo lo suponía En verdad Hostia Un Feptrica Si esto es de Otro sitio Vale 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 Vamos a Ir poquito a poco ¿Vale? Los dos son Pokémon De tipo Eléctrico Aquí este va a sufrir Bastante Voy a tirar un Ace Punch Arceps Trica Mismamente Y voy a tirarle Un Flamethrower Amparos Nivel 65 Que me estás Comentainer Que putos niveles De mierda Y locos Son estos Tío Dragonite Que locura Dragonrash Y Yo que se Flamethrower Crítico 122 A un Dragonite Nivel 57 Que no es Moco de pavo De nuevo Dragonrash Y Flamethrower Pero madre del amor Hermoso Trash Muerto Dragonite De mis mejores Pokémon Va poleados En un segundo El rayo Me van a derrotar Me derrotan Me ganan Y son cuatro Que son los dos primeros Intimidación Le bajo el ataque a los dos Pero bueno Yo que se Triturar Y lanzallamas A este Está confuso Confúndete Hijo de puta Bueno Está el primer asalto Me viene el segundo Ahora Belloson Y ¿El qué? Duxnoir Belloson y Duxnoir Bueno El bellos O Duxnoir Como mola Hijo de puta Vale 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 Vamos con Triturar Y lanzallamas Debería matarlo De un golpe No es el caso Venga Drenado Tipo agua Es verdad No me acordaba Bola sombra Vale Todo es allá Al lado Que se está tanqueando Bastante bien Vale Belloson Fuera de combate Y este Vamos a Reventarle La cabeza Ahora Otro Triturar Voy a Endiñarle Con Lanzallamas Que es lo más potente Que tengo Hala Uno menos Lugia Está aquí ¿Así? ¿Del tirón Contra Lugia? No me das Ni un respiro O sea Es volador Psíquico Lanza Llamas Hidrobomba Madre mía Madre mía Y ahora dos Si tuviese a Mamoswine Si tuviese a A Yo que sé Mi equipo Gengar Pero es que No los tengo Triturar Si es que Es tipo Psíquico Tiro el máximo Revivir Se lo tiro A Electri-Vive Se lo voy a tirar A Electri-Vive Venga hombre Que no se diga Aeroblast Este es el movimiento Característico De Lugia Electri-Vive Venga por favor Por favor Te pido Thunderbolt Extrasensorial 102 Aguanto Bien Super efectivo Crítico 80 Y es crítico Y es super efectivo Ojito Voy a tirar De hiper poción Danza lluvia Vale No puedo capturarlo Supongo No No Y voy a tirarle El revivir Otra vez Allí a las dos Creo yo que es la mejor opción Pues el tema Que tiene el triturar Y tal Danza lluvia Vamos de nuevo Espera te puedo usar Un pantalla luz Que eso va a dejar Los movimientos especiales Y él tiene todo especial Aeroblast Ahí está bien 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 parado Bien El pantalla luz Me va a salvar Thunderbolt de nuevo Danza lluvia Vencemos 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 Llegamos Vencimos Y nos fuimos Uff Llegamos Vencimos Y nos fuimos Llegamos Me mata Vale Literalmente Me queda un Pokémon Que es Gyarados Porque Horsey Hoppy Olvidaros Intimidación Le bajamos el ataque Fury Dragon Nos falla 45 O 40 PS Si o si Destrózalo Extra sensorial 39 aguanta Perfecto Hemos ganado Buah Hemos destrozado Lugia El nos ha destrozado A mi Pero vamos Madre del amor Hermoso Pink Apricorn Muy bien Me da dinero Muy poco La verdad Ya está Pues si Y ya con esto Solamente nos faltaría Mewtwo Y los 3 perros Legendarios Pero los 3 perros Legendarios Sé que son Son capturables Vamos a tirar La La cuerda Agüita Y bastante intenso Este combate Este es intenso Madre del amor Hermoso Claro Me obliga a tener Dos Pokémon De mi equipo Fuera No tenerlos encima Luego también El luchar Seguidamente Porque tienes que luchar Tres combates Seguidos Lugia El que tiene La cara del Magica Y el que tiene La cara del Cibas Que barbaridad Venga Cúrame Anda Pues nada Y Electrivive A ver Electrivive Es que no sé Por qué Electrive Me convence Más Mianfaros Que el Electrivive No sé Por qué 142 115 115 Y tiene el mismo Ataque Bueno Tiene Mianfaros El mismo ataque Que este Electrivive Sacando este Electrive 5 niveles Pero tiene mejores Estadísticas Bueno Es que Al nivel 50 Está Amfaros Mejor Que Electrive Amfaros Un poco Superior A Electrive Nunca Lo hubiese Imaginado Bueno Bueno Vamos Wain va aquí y Gengar va aquí, perfecto, tengo que capturar un Garchon también que eso ya lo haré en un directo más lentito, más de mes para terminar y tal, y me faltan los legendarios, los perros legendarios que Suicune lee las líneas escritas en los pilares, 4, en la Dragon Shine, que es la Dragon Shine, Dragon Shine, vamos a mirarlo, Santuario de Dragones, Pokémon por favor Gracias por ver el video Vale, ya estoy de nuevo, jeje Vale, pues la Dragon Shine esta, donde cojones es, se supone que es la cueva de... Si, se supone que es la cueva donde... ¿Es aquí? En teoría vaya Pues vale Ok, vale, pues nada, vamos a dejarlo por aquí, que lo veo un buen punto Lo veo un buen punto para dejarlo, 56 minutos, hemos hecho tanto a Lugia como Hoho Y... nada Pues eso, nada, vamos a dejarlo por aquí Vale, muchas gracias a todos los que habéis estado en directo y los que veis esto resubido Pues... Que no olvidéis darle al like, que me gusta y todo lo que queráis Vale